Entran niños y niñas del mundo, hace rato andaba en un taxi y hoy ando DJs, es la vida, como decía DiCaprio, un día bajo de un puente y un día comiendo con gente lujosa, un día somos DJs, un día francistas, pero por aquí ando de pago saludito y pues, nos vamos a disfrutar la vida, somos seis hijos. Y yo creo que sí, amastecitos, hoy venimos a tocar a unos 70 años, somos para todos los eventos y para todos los cultos en este bonito evento, la gente está comiendo e disfrutando, y bueno pues, un pequeño equipo, este día festejando los 70 años de una persona, y pues bueno, un saludo para todos y que siga la fiesta. Y yo creo que sí, voy a empezar todas las parejas esta unidad tarde aquí, en este bonito evento de familias, buenas tardes, y felicitarles a la festejada. Y yo creo que sí, DJ y Berti tocando en este bonito evento, la gente ya baila, se divierte, con un equipo de calidad, pequeño pero de calidad, ahí están. Un par de bajos, una computadora, controlador, y bueno, la gente va y se divierte, en esta bonita fiesta, como siempre somos calidad y experiencia. Saludos, y estamos con ustedes, DJ y Berti, en Gabina.